Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso Arcángel San Rafael, mensajero de la paz y protector de los peregrinos, te pido que intercedas por mí ante el trono del Altísimo. Tú, que guiabas a Tobías con sabiduría y amor, dirige mis pasos en este camino terrenal y protégeme de todo mal. Llena mi corazón de confianza en la voluntad de Dios y enséñame a ser paciente en medio de las pruebas de la vida. San Rafael, Sanador Divino, te pido que intercedas por mi salud y la de mis seres queridos. Alivia nuestras dolencias, tanto físicas como espirituales, y derrama sobre nosotros el bálsamo de la gracia de Dios. Que tu luz celestial ilumine nuestros cuerpos y almas, restaurando en nosotros la fuerza para seguir adelante. Ángel de la sanación, lleva nuestras oraciones ante el Señor y pide por nuestra fortaleza en la fe. Que podamos encontrar consuelo en el amor de Dios y que, a través de tu poderosa intercesión, seamos liberados de toda aflicción y sufrimiento. Sana las heridas de nuestro corazón y ayúdanos a vivir en paz y armonía. San Rafael, protector en los caminos, guarda mi hogar y a todos aquellos que amo. Que nunca nos apartemos del sendero de la verdad y que tus alas nos cubran siempre del peligro. Concédenos la sabiduría para tomar decisiones justas y la valentía para seguir adelante con fe, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. Te doy gracias, glorioso San Rafael, por escuchar mi humilde oración. Que tu intercesión me guíe siempre hacia la plenitud de la vida en Cristo y que, al final de mi jornada terrenal, pueda disfrutar de la eterna paz en la presencia de Dios. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a mostrarnos tu apoyo dándole like a este video y compartiendo esta poderosa oración. Es posible que alguien cercano a ti esté atravesando un momento difícil y necesite estas palabras de fe y esperanza. Al compartir, estarás extendiendo una mano amiga en el momento justo. Gracias por unirte a nosotros en esta oración y por ser parte de esta comunidad.